Un total de 19 restaurantes de la comarca del Alto Palancia de Almedíjar, Altura, Bejís, Castelnobo, El Toro, Gaibiel, Jérica, Navajas, Peñalba, Segorbe y Viver participarán esta edición en las conocidas jornadas gastronómicas del Alto Palancia. Se trata de las jornadas pioneras que llevan por la 22ª edición y que todos los meses de febrero reúnen a cientos de comensales en torno a unos cuidados menús preparados por los restaurantes de la zona, tanto de corte tradicional como de cocina de innovación, pero con los productos de la tierra palantina como protagonistas. Los menús oscilan entre los 22 y 35 euros de precio y algunos de ellos disponen de menú infantil. Durante todo febrero los restaurantes participantes servirán en sus mesas estos menús compuestos por platos más tradicionales como la ollica del pueblo, rabo de buey, garbanzos al estilo de la abuela o embutidos de la comarca o con elaboraciones más sofisticadas como ravioli de cordero con manzana ácida y jugo del asado, masivón de cochinillo, guirbanesa y vino o capuchino de jamón en estas jornadas más que consolidadas dentro de un mes en el que el sector de la hostelería queda más flojo que de costumbre. En total se han realizado 5.000 libros, color menús y 800 carteles que se han colocado por toda la provincia.